Los elementos que vamos a utilizar para hacer el casting y posterior curado de los cortes en la técnica E12 es el que mostramos aquí en esta mesa. Hemos tenido la precaución, siempre es aconsejable, el cubrir toda la zona donde vamos a trabajar con papel plástico. La resina epoxi es como un pegamento, hemos mezclado la resina con el endurecedor y en cuestión de minutos esa reacción nos convierte en una solución rígida, una solución pegajosa. Con lo cual debemos de cubrir toda nuestra área de trabajo con papel plástico. Igualmente debemos de llevar cuidado de no tocar ningún elemento de valor con los guantes manchados de epoxi puesto que podríamos dañar el móvil, el reloj, cualquier elemento que tenga valor. Elementos o piezas que vamos a utilizar en el casting son cristales como los que vemos aquí que también protegemos con papel plástico. Estos cristales los vamos a utilizar para soporte donde colocaremos nuestros cortes e iremos apilándolos para formar esa torre de sándwich con nuestras secciones en medio. Además de los cristales utilizaremos también estas hojas de plástico de tipo acetato de un grosor de 0,25 que son las que van a estar en contacto con nuestros cortes. Por lo tanto ya hemos colocado un cristal, colocamos una pieza de acetato de plástico más rígido y es el momento de ir colocando nuestros cortes sobre esta pieza de plástico de acetato. Gracias.